Vamos, vamos a continuar conversando con Orlando Jorge Villegas, pero también vamos a preguntar, Orlando, ¿cuál es ese primer proyecto que tú te comprometes a presentar ante la Cámara de Diputados? Fabio, mira, mi principal proyecto de ley en carpeta, y es el primero que vamos a presentar, es el proyecto de ley de economía digital. Porque el proyecto de ley de economía digital es lo que hemos denominado la solución al problema del mercado laboral en la República Dominicana. Nuestro mercado laboral ahora mismo es así, Fabio, porque tenemos, primero, las mismas carreras tradicionales en el mercado, que sea abogado, economista, arquitecto, yo no estoy en contra de esa carrera, yo vengo de una carrera tradicional, sino que nosotros tenemos que apostar ahora a que ese mercado que está se haga así, incursionando en la economía digital. La economía digital es la economía del comercio electrónico, la economía de las nuevas tecnologías, la economía de la innovación, la economía de las matemáticas aplicadas, y que también representa la big data, la aplicación de la big data con matemáticas, con la tecnología. Si nosotros tuviésemos ahora mismo una ley de economía digital con los fundamentos que nosotros estamos colocando en ese proyecto de ley, supiésemos, porque tuviésemos profesionales para eso, la curva del COVID-19, que al día de hoy no la sabemos. Te comienzo por ahí. Y es un proyecto de ley, Fabio, que tiene toda una serie de ejes transversales, como por ejemplo un eje educativo, que son la formación de las capacidades de los jóvenes dominicanos de cara a una economía digital. Tú tienes ahí la educación STEM, que es la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Imagínate que conjuntamente con Luis Sabinader, que será presidente, que nosotros, él ha identificado un plan de convertir liceos en politécnicos. Nosotros podamos convertir, traducir esa ley, específicamente la parte de las capacidades, e implementarla en los politécnicos. Que la educación STEM forme parte de la educación pública a través de los politécnicos. Y ahí vamos dando pasos en ese sentido. Entonces, un joven formado en esas capacidades, un mercado laboral con una economía digital, pujante, como ocurre en Estados Unidos, un gobierno digitalizado que forma parte de la ley de economía digital, y un gobierno que identifique las necesidades vocacionales del Estado dominicano, que van ahora mismo, todas, si tú me preguntan a mí, la gran mayoría, orientadas hacia ese mundo, es la solución para más oportunidades y un mercado laboral mucho más grande del que ahora mismo tenemos en nuestro país. Para muestra dos botones, Fabio. En Estados Unidos, las carreras que no se evaporaron durante la pandemia fueron las de la economía digital. Y en segundo lugar, un joven en Estados Unidos, graduado de una de las áreas de la economía digital, comienza ganando al año 100 mil dólares, con 21 o 22 años. En República Dominicana nosotros podemos lograr que un joven que se graduó de una carrera de economía digital, con obviamente una base legal como la que estamos proponiendo, incentivos para que las nuevas tecnologías se desarrollen, para que aquí tengamos presencia de las multinacionales, que hay un plan para eso también dentro del proyecto de ley. Imagínate, Fabio, que pueda comenzar ganando, por lo menos, 60 mil dólares al año. Eso es un paso muy grande. Y ese es mi principal proyecto de ley, porque yo soy un fiel creyente de la economía digital. Mis negocios van vinculados al área. Es decir, yo conozco ese mundo. Y sé el potencial que tiene nuestro país. Tiene un potencial de desarrollo enorme, 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 enorme. Y mientras el mundo va avanzando en eso, nosotros no podemos quedarnos atrás, Fabio. Y eso es lo que necesitamos. Y ese es mi principal compromiso con la juventud dominicana, con la mujer dominicana, con las personas que están buscando oportunidades de emprender, de hacer negocios. Que todo se concentra en la economía digital. Mira, realmente tú lo que le estarías es dando legalidad a lo que es la economía actualizada. Porque hoy en día nosotros estamos viviendo lo que es la gran transformación a través de las redes. El tema del Airbnb, lo mismo ya como se piden los servicios de comida. O sea, esa data que uno a través del internet tiene que vivir en el día a día participando. Y de una manera mecánica ya nos hemos acostumbrado. Y tal y como lo dices, el COVID, o sea, esta pandemia, nos ha puesto a todos a trabajar de forma digital. Pero no tenemos el sustento legal y nuestro país como tal adolece en un momento donde nosotros sabemos que no se va a tener muy fácil ya la dependencia del turismo, de las remesas, de la inversión extranjera. Pero Fabio, el turismo, o sea, la nueva forma de hacer turismo en el país, ¿va a depender de la economía digital? Va a ser digital. ¿Entiendes? O sea, no solo que la pandemia nos ha puesto en esto, ya venía siendo parte del presente y futuro del mundo. Pero además, Fabio, por ejemplo, la ley de telecomunicaciones que la mencioné anteriormente, es una ley que está desactualizada. Aquí nosotros no hemos actualizado ninguna de las leyes que de alguna manera u otra están vinculadas a la economía digital. Es una ley que tiene los ejes transversales de carácter educativo, como te mencioné. Es la transformación total de la mentalidad del mercado laboral. Ese es el gran fondo que tiene la ley de economía digital. Y ya también la economía digital nos lleva y nos arropa en los temas tradicionales, de las carreras tradicionales. Tienen impacto, sí. Tienen impacto de una manera directa, porque realmente, si bien es cierto que tú no vas a poder atender a un paciente a distancia, en el caso de un dentista, pero sí, en el caso de cualquier otra rama, lo va a poder hacer, porque lo hace observando al paciente y eso le puede ayudar, inclusive, a tener mucho mayor alcance que el que tiene hoy en día. Con cualquier otra carrera por igual sería en ese sentido. Es un hecho, y te felicito que tú tengas esa visión, porque es algo que uno está apostando hoy, de que realmente tenemos que buscar la manera de que se actualice el Estado dominicano y deje de ser esa dependencia de una administración francia que provoca tantos desaciertos. Porque uno tiene que decir, la administración de nuestro Estado todavía tiene un fundamento trujillista, lamentablemente. La ley del tránquenlo, de llévenselo, de aquí mando yo, eso son lo que todavía, hoy por hoy, se superpone a lo que debería de ser ya dentro de la llamada democracia, y nosotros que apostamos a ella todavía como sistema político, también tenemos que hacer que la legislación sea el gran soporte de esa administración. Ese, Fabio, mira, es un compromiso que tengo con nuestro país. Cada vez que yo veo que un joven se va de la República Dominicana, es una fuga de cerebros. Cada vez que yo veo que tenemos un enorme potencial de talento, en desarrollo de software, mira, otra de las cosas que esta pandemia develó es la ausencia de profesionales en esas áreas que son necesarios, desde el Ayuntamiento del Instituto Nacional hasta el Gobierno Central. O sea, ahora mismo, en medio de la pandemia, que la pandemia es un tema obviamente sanitario, pero de seguridad nacional, tú necesitas ese tipo de profesionales a disposición del gobierno y a disposición de las autoridades. Tú necesitas laboratorios de innovación constantemente investigando y desarrollando. Eso es lo que viene a traer la economía digital, Fabio, para la República Dominicana. Que deje de ser también algo exclusivo, que sea también algo mucho más amplio, en apoyo a toda la ciudadanía. Oye, tú acabas de dar a la diana con un punto que olvidé mencionar. Arturo López Valerio, que es un gran amigo especialista en temas de economía digital y tecnología, que nos ha estado asesorando en este proyecto. Desde el primer día que yo me senté con Arturo, no era el tema. Arturo me decía, Orlando, mire, el gran impacto también de la economía digital es que representa una economía inclusiva. Te permite abordar desde un productor de coco en Miches, una cadena de banquita para que su coco llegue aquí a la capital o a otro lugar, hasta una persona que recibe pacas de ropa y decide venderla virtualmente. O sea, es la economía inclusiva. Es lo que va a impulsar más la economía naranja, la economía circular. Todo depende de la economía digital. Sí, y ya también con la facilidad que tenemos hoy en día, con el mismo caso de los celulares. Aquí ya no hay ningún lugar totalmente aislado, porque a través del celular, del Wi-Fi, del Internet, ya yo creo que estamos cubiertos. Independientemente de que todavía hay sectores pobres, bien golpeados de la economía nacional, no tienen la capacidad para mantener un servicio de 24 horas, pero aunque sea de forma intermitente, y si es para un fin de trabajo, yo estoy seguro que van a buscar la manera de poder hacerlo. Y sobre todo si el Estado también ya tiene la convicción de que tiene entonces que apoyar y ayudar al desarrollo de los mismos. Algo también, Orlando, es el caso de, en esa fuga de cerebro, es jóvenes que se van a preparar en el exterior, que quieren regresar a su país. Y lamentablemente luego dicen, ¿a qué regreso a Dominicana si no voy a poder ganar lo suficiente? Con el gran esfuerzo que yo he hecho, que la familia ha hecho, de venir a estudiar al exterior. Tú sabes que ese es uno de nuestros principales, obviamente, problemas que, por ejemplo, tú tienes un joven dominicano que hace su grado aquí en el país, va a hacer una maestría fuera de la República Dominicana, quiere volver a su país. Y en el caso, cuando vuelve, oye, licenciatura y maestría, se encuentra con un salario de 25 mil pesos. Ojo, el 85% del salario nacional no llega a 25 mil pesos. No llega. Entonces, tú sabes lo que debe ser el dolor de un joven dominicano, que está haciendo una maestría en Estados Unidos, en Europa, hasta en Sudamérica, que encuentre un nivel de calidad de vida espectacular allá, y encima pudiera quedarse trabajando con un buen salario, pero con buena calidad de vida. Al final, yo creo, Fabio, también que parte de que muchos dominicanos quieren quedarse fuera es la calidad de vida, que nosotros aquí no tenemos, lamentablemente. Eso para mí es doloroso, el tener que ver que esos jóvenes, lamentablemente, no tengan aquí las oportunidades que se merecen. Y por eso yo creo que nosotros debemos de, ya ahí sí como Estado, los principales poderes del Estado, en este caso el poder legislativo y el poder ejecutivo, poder establecer políticas públicas, de que el joven dominicano que va hacia afuera, cuando regrese, tenga un trabajo garantizado de acorde a su profesión y a su preparación. ¿Qué fue lo que hizo Chile? El modelo chileno, que es quizás el modelo exitoso de América Latina, el primer mundo de América Latina, ¿cómo le dicen? El referente nuestro. El referente. Chile, Chile hizo un programa de becas, y Chile le dijo a los estudiantes, ¿usted quiere ir para Harvard? No hay problema. El Estado te lo paga. Pero tú tienes que volver para atrás. Ahora, cuando tú regreses, el Estado es el garante de tu empleo, pero no un empleito, de que para salir de ti. No, no. Un empleo de acorde a tus competencias. Que eso es lo que tenemos que lograr nosotros aquí. Una política de que el joven dominicano, cuando regrese a su país, que encuentre, o sea, el Estado sea garante de un empleo de acorde a sus competencias. Y ahí volvemos, Fabio, a lo anterior. Con la economía digital, la cantidad de oportunidades que se presentan, como tú bien decías también, porque impacta directamente en todas las profesiones, absolutamente en todas, va a permitir tener que esos jóvenes, cuando regresen, tengan oportunidades de acuerdo a sus competencias. Mira, realmente también, tú sabes, el sacrificio que hacen los padres, o los tutores, en sentido general, aunque los jóvenes se puedan ir con becas, siempre hay una manutención que hay que darle de apoyo. También eso, es algo que hay que considerarlo, porque cuando regresan, tú dices, ni siquiera van a recuperar la inversión que se ha hecho, en los primeros cinco años. Y lamentablemente, yo creo que el Estado tiene que actualizarse, y tiene que empezar a ver las cosas en ese sentido, porque nuestra economía, no puede seguir siendo nada más una economía de servicio, pero sin calidad en el servicio. Que yo creo que es de lo que nosotros más adolecemos, independientemente de que tenemos una ley de carrera administrativa, que ya también hay muchos profesionales dentro del área pública, del servicio público, que no importa el cambio de un partido de gobierno, se va a poder aprovechar su experiencia, y eso también es importante, porque le da seguridad a la persona que está desarrollando, y eso los motiva. Pero también nosotros tenemos que apostar a que el Estado sea el gran tutor de todos esos estudiantes que hoy por hoy requieren de esa mano mía. Eso es así, Fabio. Y ese es el compromiso y lo que tenemos que trabajar como Estado y como sociedad. Bueno, mira, en el caso tuyo, tienes varios jóvenes también compitiendo en la circuncisión número uno. ¿Cómo tú ves que va caminando uno y otro? Mira, yo me alegro muchísimo de que muchos jóvenes hayan tomado también la iniciativa de aspirar por distintos partidos, el mismo PNM, Fuerza del Pueblo, Alianza País, el PLD. Eso es señal de que está entrando una nueva generación a la política dominicana y a los espacios de toma de decisión. Yo creo que cada quien tiene sus propuestas, tiene sus virtudes, sus fortalezas y lo más importante es que como generación nos fortalezcamos todos en este proceso. Yo creo que en un futuro, Fabio, la política quizás no sea de partido, sea de generación. Y nosotros, todos esos amigos que están aspirando por distintos partidos, tenemos un compromiso generacional de empujarnos unos con los otros. Es decir, que la victoria de Orlando Jorge Villegas en una diputación es la victoria de todos ellos y viceversa. Salen seis, pero ojalá que de estos seis la mayoría seamos esos jóvenes que nos hemos preparado y que estamos en todos los partidos y que están aspirando también en este proceso. Veo que hay pocos repitiendo, sobre todo en el PRM. Sí, ahí no, ya Faridet, ya escaló ya otro perlaño que es la senaduría y mi querido amigo Wellington aspiró a la candidatura interna presidencial del partido y está ahora enfocado en la candidatura de Luis Abinader. Sin embargo, la posición que hay ahora mismo, mínimo tres, ya están garantizados. Sí. Es algo importante. Yo entiendo que sí, que yo entiendo que el Partido Revolucionario y Poder no puede sacar tres diputados y sin exagerar, Fabio, pudiera sorprender con cuatro, sin exagerar. Sí, hay un cuarto que me lo reservé. Esta circuncrición, Fabio, es muy pro PRM. Está muy identificada con el PRM. Algo que tradicionalmente no sucedía. Sin embargo, en los últimos procesos se ha logrado fortalecer y sobre todo eso, hay una calidad del dirigente que ha conquistado de nuevo a la población. Eso es importante. Por eso uno habla que también los partidos se tienen que transformar. Esas dirigencias aquilosadas ahí de años y ese soy yo porque lamentablemente fundé a esto, yo los respeto, pero también yo creo que tiene siempre que darse oportunidad a esos nuevos pensamientos y a esas nuevas generaciones que son las que van creando y dinamizando la política como todo. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos como sociedad, que entendamos los ciclos. La historia es cíclica, las sociedades son cíclicas y no podemos detener un ciclo por la ambición de unos y otros. Los ciclos deben de ser orgánicos, como la propia biología, como el ciclo biológico de un ser humano y el ciclo que se va a abrir demanda de una nueva generación que ya está a la altura de poder estar en esos espacios de toma de decisiones y cuando se abra un nuevo ciclo en la política, Fabio, se va a abrir en el empresariado, se va a abrir en la sociedad civil, en los medios de comunicación, eso va a ser un escalón de apertura de un nuevo ciclo en todos los sectores de la sociedad dominicana. Mira, tocas los medios de comunicación y yo creo que es una realidad. Hoy tenemos diversidad de medios de comunicación, ya no es solamente lo tradicional de la radio y la televisión, las redes de por sí tienen un alto componente de interacción y de influencia. Entonces, en este caso, tienes, por tu experiencia y tu formación, tienes también algún proyecto que vaya acorde a poder actualizar entre el Estado y los medios. Mira, tú sabes que hay una ley, un proyecto de ley, perdón, de audiovisuales que lo han trabajado mis queridos amigos Roberto Cabada, Pinky Pintor y Miralba Ruiz. Es un proyecto de ley extra espectacular. Yo pude trabajar en él mientras yo era director del Canal 7 porque fuimos todos consultados, dimos nuestras observaciones y yo apuesto a que ojalá me den ellos la oportunidad de poder presentarlo en la Cámara de Diputados porque yo soy una persona de los medios de comunicación. Un nuevo ciclo, valga la redundancia, porque la televisión dominicana, lamentablemente, por los costos de producción, el mercado publicitario ya no es el de antes y ahora tú tienes una compañía que ya son, lo que antes eran tres competencias de un rubro, una categoría y ahora es una. Ocurren las telefónicas, ocurre un consumo masivo. Tenemos que buscar una vuelta a la producción de contenido audiovisual en la República Dominicana porque es parte de nuestra entidad y es parte de nuestra cultura y eso hay que rescatarlo. Y la única solución es esa ley audiovisual que nosotros esperamos poder ser lo privilegiado de someterla en una próxima legislatura. Sí, yo creo que sería de gran apoyo a todos los que participamos y porque también se ha ido reduciendo la oportunidad del intercambio comercial, sobre todo. Las agencias tienen su forma de manejarse y al final siempre se tiene que estar apostando al amigo, aquel que le da la mano para poder soportar estas inversiones que son costosas y aunque si queremos calidad tenemos que saber que siempre tiene que haber una alta inversión. Bueno, Orlando, yo de verdad te doy las gracias y te deseo todos los éxitos como diputado porque realmente ya sabemos que gozas del privilegio del favor del público de que la gente se ha identificado con tus propuestas pero sobre todo a nosotros nos satisface tu trabajo y tu compromiso. Creemos en que lo has hecho independientemente de la condición de tener el apoyo de un padre y de una familia también lo has pensado como un respeto a todo aquel que vaya a realizar el voto hacia ti. Fabio, muchas gracias por permitirme presentar todas estas ideas esta conversación tan interesante contigo aquí en tu programa gracias también por apoyar esta propuesta esta iniciativa las nuevas generaciones tú has sido una persona que ha simpatizado con las nuevas generaciones en la política y en otros sectores eso se agradece se valora y cuenta con un amigo en la Cámara de Diputados a partir del 5 de julio y cuando ya ojalá se vaya el toque de queda podamos ir retomando ya nuestro día a día y ya en la Curul hacer otro programa de Vamos pero en el carro dando una vuelta en el carro bueno ahí si vamos a decir vamos vamos ahora a ver los proyectos y las cosas que se puedan impactar y tocar de manera directa realmente es así yo creo siempre he creído en la oportunidad y pues en mi historia dentro de los medios he apostado a los nuevos gracias en el año en el año 2011 y 2012 bueno Gloria Reyes es un ejemplo de eso la primera vez que participó fue con nosotros y yo les decía señores a esos mayorcitos ellos tienen donde ir envíenlo a esos programas tradicionales y a mí envíenme lo que ustedes quieren empezar a presentar porque realmente de eso se trata se le pone más atención la gente se motiva pero la gente va conociendo lo que es esa formación y ese gran compromiso que cada uno va desarrollando así que nosotros vamos vamos a seguir hacia adelante con nuestra generación de futuros hombres comprometidos con la acción política en nuestro país vamos gracias vamos 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 Gracias por ver el video.